Hola, en este vídeo vamos a mirar qué podemos hacer cuando una fórmula construida en Soho Creator por alguna razón no nos está funcionando. Nosotros detectamos que una fórmula de contabilización de días por alguna cosa se nos quedó pegada. Lo primero que tenemos que hacer es vamos al Builder, en este caso vamos a escoger Builder 2, luego vamos a darle editar esta aplicación, vámonos a, yo lo que hago es doy control F y busco la palabra días y tenemos tres días sin entregar que dice eliminar, esto es algo que vamos a eliminar en un futuro porque no se está usando, luego días FX y luego días sin entregar, vamos a empezar con días sin entregar. Inmediatamente lo tocamos, vamos a darle clic aquí y nos va a aparecer esta ventana. Lo que yo recomiendo es hacer cualquier tipo de modificación a conciencia y luego arreglarlo para que la fórmula se reinicie. Lo que hacemos entonces es, o lo que voy a hacer en este caso es borrar un cero, darle hecho, le voy a decir ok, lo que me está diciendo es que todos los reportes involucrados con este dato van a ser borrados y van a ser cambiados por esta nueva expresión, le voy a decir ok. Él está grabando los datos, luego voy nuevamente aquí, le coloco el cero que le quité y le digo otra vez grabar. Me dice exactamente lo mismo y le digo ok. Esa función va a tardar más o menos, dependiendo de qué tan grande es tu base de datos, va a tardar unos minutos en verse reflejado. ¿Esto por qué pasa? Repito, no lo sé. Hay que... ¿Qué nos pasó específicamente? Que un producto, que esta fórmula lo que hace es contabilizar los días que han pasado desde que la orden de compra entró. Entonces tenemos un producto que había entrado hace 37 días, pero el sistema nos decía, esta fórmula nos decía que llevaba solo 11 días. Es algo muy extraño. Entonces lo que se recomendó es reiniciar la fórmula, que es lo que les estoy mostrando, para que toda la base nuevamente tenga la fórmula correcta. En este caso, por ejemplo, como ven aquí, en este campo, días sin entregar, ya me aparece 37.89. Nos aparece con unos decimales. ¿Puedo hacer que estos decimales no me aparezcan aquí? Sí, lo podemos hacer. Solo que en nuestro caso, en su momento, lo hicimos con otro campo que se llama días effects, como digamos que la función de días. Y lo que hicimos fue adicionar una fórmula sobre este día sin entregar, para que me diera sin los decimales. Hoy en día eso se puede mejorar, pero no lo estamos haciendo en estos momentos porque requiere un trabajo un poco más largo, pero perfectamente se puede mejorar. Entonces lo que nos resta es modificar días effects. Para días effects, simplemente nos vamos aquí. De igual manera, clico aquí y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dejar lo que está dentro de este paréntesis, le doy CTRL X, lo pongo adelante y le pongo un punto. Y le doy hecho. Me dice exactamente lo mismo, le doy OK. Luego voy a deshacerlo. De igual manera, este lo puedes dejar así. Vamos a darle hecho. Ahí no va a grabar porque ya está perfectamente igual. Se puede dejar así porque, digamos que es la misma función. Cuando yo lo voy aquí a buscar, el sistema no me lo va a cambiar. Me va a dejar en lo que está, en 37. Vamos a darlo nuevamente. Me lo va a dejar en 37. Si ya estuviese así, si ya estuviese bajo esta estructura, y necesito como reiniciarlo, lo que tengo que hacer es exactamente lo contrario. Le doy esta parte sin el punto, le doy CTRL X, borro el punto, y lo que tengo en estos momentos lo pego en medio del paréntesis, y me aseguro que tenga los dos paréntesis. Y le doy hecho. Me va a decir exactamente lo mismo. Y va a quedar perfecto. O sea que en ese momento hemos reiniciado todo el sistema de fórmulas. Esto es algo, como les digo, un poco empírico, porque ya con Soho tendríamos que hablar para que nos explique por qué tenemos que estar haciendo esto, o por qué en su momento esto se quedó atrasado. Espero haberles podido ayudar en algo, y pues sigan este tutorial para poder solucionar este problema. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!